¡Qué bueno! ¡Viva los hombres y los queridos! ¡Seguro a la familia que nos acompaña! ¡Saludos especiales! ¡Saluditos, trucitos, perrones! ¡Ah, qué malvaca! ¡Está bonita, sí! ¡Venga, tu pinche cargue! ¡El pinche perro! ¡No lo fui a hacer, las pichas y se han venido a hacer un pinche perro, chaval! ¡No lo fui a hacer, las pichas y se han venido a hacer un pinche perro, chaval! ¡No lo fui a hacer, las pichas y se han venido a hacer un pinche perro, chaval! ¡La música es la rosa para que usted vende, usted doce, que se lleve a pista, y se lleve luces. ¡Tama! ¡Luzes! ¡Acción! ¡La organización de hoy día! ¡Muchas gracias! ¡Lleva la moña! ¡Tú por su fondo! ¡Aquíbranquitos señores! ¡Vamos! 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 ¡Chico Amalor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acosas desde el 8! ¡Un poquito más aquí, acá! ¡Meguitos desde el Barroso! ¡Ambrados un poquito, se viene escuchado! Ay, no, porque te hayas un brazo La Iglesia de Jesucristo ¡Que vean el movimiento de cruces, ingenieros! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!